¡Hola, hola chicos! Hoy vamos a ver un nuevo tema de ciencias sociales que tiene por nombre la población y la sociedad en el siglo XIX. ¿Sabías tú que existieron exploradores y científicos que se interesaron por Bolivia en el siglo XIX? Estos exploradores y científicos estudiaban la geografía y la sociedad del mundo en general, pero también buscaban especies de vegetales y de animales con el objetivo de construir un conocimiento global. Entre los exploradores más importantes que visitaron nuestro territorio está Joseph Pentland y Alcic Dovigny. Pentland hizo un informe en el cual demostró cómo estaba dividida la sociedad boliviana y ésta se conformaba de la siguiente manera. En primer lugar estaban los indígenas, también estaban los mestizos, los criollos y también conformaban los afro bolivianos. Los indígenas eran personas que preferían vivir en el área rural y era la mayor población del territorio boliviano. Los mestizos y los criollos decidían vivir en el área de las ciudades y los afro bolivianos ocuparon el territorio de los yungas paseños. Hablemos sobre la constitución y sobre las elecciones. ¿Sabías que las mujeres y los indígenas no eran considerados ciudadanos? La constitución establecía que sólo los ciudadanos podían votar. Las mujeres y los indígenas no podían votar y los únicos que podían hacerlo eran hombres que sabían leer y escribir y que podían demostrar que tenían un ingreso económico. Las ciudades en el siglo XIX también empezaron a construir diferentes tipos de edificaciones característicos de este periodo, como ser mercados, plazas, cementerios, hospitales y universidades. La propiedad de la tierra era diferente en las tierras altas y en las tierras bajas. En las tierras altas se encontraban el Aini, que era la propiedad comunitaria, y la hacienda a la cual eran dueños los mestizos y criollos y trabajaban los indígenas. En las tierras bajas se diferenciaron por los pueblos independientes y los trabajadores de las estancias. Bien, mi amor, ese fue el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de ciencias sociales. ¡Chau, chau!